Ya estamos de regreso de 15 minutos para el mediodía. Gran gala de tango. Y bueno, como decíamos hoy, esto va a ocurrir en el Teatro Solís el miércoles mañana. Mañana a las 19.30 horas. Y es un placer recibir a Martín García y a Valeria Lima. Martín, director artístico y musical de la Orquesta Filarmónica de Montevideo desde enero de este año. Y Valeria Lima, yo necesitaría dos días más o menos para leer todo lo que dice acá. Porque, ¿dónde no ha estado esta mujer? Es más fácil decir dónde no ha estado que dónde ha estado. Un placer enorme recibirlos. Gracias por venir. Por favor. Gracias, un gusto. El placer es nuestro. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se prepara el espectáculo para mañana miércoles? Bueno, yo, de mi parte, primero que nada, agradecerles. Pero yo tengo que destacar algo que para mí es importantísimo. Y es que es la primera vez que vamos a estar juntos con el maestro Martín García. Que voy a estar dirigida por él. Junto, por supuesto, con Ricardo Oliveira. Así que, nada. ¿Cómo sea tu trabajo en equipo? Es todo un honor. Tenemos nuestro primer ensayo ahora en un rato. Así que todavía no hacemos... No solo tenemos nuestro primer ensayo en un rato, sino que nos conocimos acá, en el canal. O sea, acabamos de conocer. Sí. Tengo de estreno. Qué maravilla. Con la orquesta venimos ensayando ya hace unos días. Los programas de tango han sido un clásico de la orquesta filarmónica de la época de Federico García Vigil, en los años 90. Ahora decidimos llamarlo Gran Gala. Creo que en algunos años es la primera vez que se hace un espectáculo grande de tango en el Solís, abierto al público, así con entradas y cosas. Por parte de la filarmónica, en un buen tiempo. Y bueno, y Valeria era... teníamos que tenerla ella. Claro, y encantado, ¿no? Encantado. Decís el dos de la muestra, como se dice habitualmente. Tal cual. ¿Quién tiene que estar? Bueno, tiene que estar Valeria. Y ahora, en un rato, nos vamos para el Solís a ver qué pasa. ¿Qué hacemos? Yo decía que desde enero estás en este nuevo rol. ¿Cómo te encontrás? Bien, bien. Muy contento. Tuvimos un comienzo de año cuando todavía la pandemia pegaba fuerte. Entonces fuimos transitando primero de un aforo limitado, ahora un aforo que ya se liberó. El primer concierto grande del año lo tuvimos ahora antes de las vacaciones. El 6 de abril juntamos por primera vez, yo creo que en tres años, no sé en cuánto tiempo, a toda la integración de la orquesta filarmónica. Casi 100 músicos arriba del escenario, primera sinfonía de Mahler, la sala llena. O sea, fue como una especie de momento muy emocionante para todos. Y yo dije, lo segundo que quiero hacer en el año, después de dirigir esa gran sinfonía, sinfonía, es un concierto de tango, porque es meterte en la tradición de lo que ha sido la orquesta filarmónica que ha tenido este repertorio. Y bueno, lo vamos a hacer mañana. Ahora, ¿cómo se hace para dirigir a 100 personas encima del escenario? ¿No? Bueno, es como cuando haces música en un grupo o lo que sea. Hay un juego de confianza mutua con los músicos de la orquesta, entre el director y los músicos, entre los mismos integrantes de la orquesta, las distintas filas. Y es un juego de una complejidad enorme. Vos en el momento... Porque te tenés que dar cuenta del detalle, ¿no? O sea, dónde de repente... A ver, ¿no? Decir, che, hay algo que está mal. No, no. ¿Qué pasó acá? Te jura, pero tenés que tener el oído muy fino ahí. Tenés que pensar qué pasó acá y qué está pasando y qué va a pasar. Y a la vez hay como una... Sobre todo en estos grupos grandes hay una inercia, ¿no? Igual que si estás trabajando en una sección rítmica, tenés bajo, batería, bandando... Bueno, la orquesta también tiene como una especie de inercia y vos tenés que decidir en qué momento tomás la iniciativa y en qué momento dejás que esa inercia... Fluya. Fluya. Y cómo ponerte impronta también en eso. Exactamente. Tenés que ver en qué momento guías y en qué momento casi, casi que dejás que te digas. Martín, se lo mira... Vos estás dado vuelta al público la mayoría del tiempo. Se mira al músico cuando... Porque vos ya tenés el oído absolutamente entrenado. Hay un violín ahí que tira una cuerda que no. Se lo mira y se dice, no, no, no es por ahí, Juan. O no se le dice nada. Mira, yo además doy clase y uno de los consejos que damos es no hagas caras. No hagas caras. Claro, las caras son... No hagas caras porque podés destruir a una persona que tiene que tocar de repente media hora más. Después afuera, en todo caso, hablar. O sea que toda la procesión va por dentro. Va por dentro, va por dentro. Es un ejercicio de autocontrol una hora y media. ¿Y hace cuánto tiempo que dirigís? Bueno, profesionalmente hace más de 20 años. De hecho, la primera orquesta que dirigí fue la filarmónica. Cuando era estudiante fue la primera orquesta adelante de la que me paré, cuando era alumno de García Vigil. Te tiemblan las rodillas, ¿no? Es un momento de mucho nervio. Y bueno, ahora, unos cuantos años después, me toca ser el director titular. Volviendo al origen. Volviendo al origen. ¿Tenés, pregunta, no es íntima, pero tenés familia, hijos? Sí, sí, tengo dos hijas. Bien. De 13 y de 11. Bien. ¿Qué más difícil manejar, la orquesta o...? No, los hijos, por supuesto. Ah, siempre. ¿Y en esas edades ni te viven? En esas edades ni te viven. Pero pará, pero ahí, la diferencia es que ahí sí podés acercar. Ahí podés acercar, pero yo a veces pienso, ¿cómo cuesta que hagan caso? Claro. Yo si fuera de la casa te diría, no me dirijas, papá, no me dirijas. Yo me lo imagino en la casa diciendo, a comer, a no sé cuánto, a bañarse, a reclarar alguna cosa. No, no, y a esa edad ya cuando estirás la mano para cruzar la calle y ves que... No. Volviendo también un poco a tus orígenes, lo que ellos recién te preguntaban, te tocó dirigir varias orquestas en diferentes partes del mundo y estuviste en Ucrania. ¿Qué te genera ver lo que está pasando hoy entre Ucrania y Rusia? Bueno, estuve en Ucrania en el año 2004 en un concurso internacional en la ciudad de Kharkov, que según vi en las noticias hace un tiempo fue una de las primeras ciudades atacadas. Bueno, bastante chocante voy a decir. Tengo el recuerdo de que convivían ciertas tensiones en ese momento que yo percibía, pero que no era capaz de entender del todo, tal vez un poco por la barrera del idioma. Cuestiones que tenían que ver con lo cultural, con lo religioso. El concurso tenía lugar en una sala de conciertos, pero la sala de conciertos había sido una iglesia católica ucraniana, entonces también había cierto malestar por eso. Es una zona de una enorme complejidad. Y bueno, y ver ahora las noticias me ha impactado. Valeria, tenés, más allá de que te conoce todo el país y te conoce en el exterior, has conseguido un montón de logros quizás personales, discos, tenés en la academia, bueno, un montón de cosas. ¿Qué deseas, qué deseo tenés, qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer que no hiciste artísticamente hablando? Porque, esto lo digo en cuenta personal, pero los artistas deberían tener desafíos todo el tiempo, porque uno si siente que llegó a algún lado, como que después lo que resta es como caer. Y vos siempre generás cosas nuevas, siempre estás en cosas nuevas. ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, para mí esta es una de las preguntas más difíciles, como cuando te preguntan, no sé, el tango que más te gusta, o el artista que más te gusta para mí. Ah, se la complicaste, Germán. Es una de las preguntas más difíciles, pero porque puntualmente yo nunca he sido como de ponerme metas específicas, me gustaría llegar a cantar con, sino que te diría que en este momento estoy haciendo lo que más deseo, que es hacer lo que quiero. Claro, disfrutar de lo que está ocurriendo. Pero puede sonar como... En el buen sentido, sí, sí. Puede sonar como, sí, o puede sonar como, mira qué fácil, se la sacó de encima, y es todo lo contrario. Todo lo que hay que trabajar para llegar a un punto donde uno puede elegir lo que tiene que hacer. Pero hacer lo que quiero, no. Ah, chac, hago lo que quiero, porque me llaman de todos lados. Me quedo a mi casa, le digo a todos que no. Me quedo, digo a todos. No, 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 al revés. Es disfrutar de todo, hacer solo lo que me provoca placer. ¿El cual? Decidir, estoy escuchando, decidir lo que quiero hacer, no permitir que se me encasille. Un montón de cosas que me he dado cuenta que han pasado en mi carrera durante estos últimos años. ¿Pero con qué te han encasillado? Bueno, a ver. Claramente yo estoy encasillada en el tango, cosa que para mí es un honor, pero mañana quiero salir a cantar... Balada. ...bolclore, bolero, balada, y lo voy a hacer. Eso, eso que es el amor. Y vamos a cantar con una orquesta de cumbia también. Vamos a cantar con una orquesta de cumbia. Vamos a cantar con una orquesta de cumbia. Vamos a cantar con una plena, Valeria. Lo voy a hacer y ya ha dejado de importarme, claro. Y no es tan fácil llegar a ese encuentro con uno. Es como esto, estar disfrutando de cada paso que voy dando, de ir al ensayo ahora, de encontrarme con los compañeros, y sobre todo de disfrutar los procesos, los caminos que conducen a mañana un concierto en el Solís. Pero antes de eso, pasan cosas hermosas, como un ensayo, como conocerlo a Martín, como charlar detrás de cámaras, de un montón de cosas que te hacen conocer a la persona con la que después vas a estar ahí todos divinos y engalanados. Pero bueno, es eso, disfrutar, disfrutar la vida, básicamente. Hablando de disfrutar, ¿qué va a disfrutar la gente justamente mañana? ¿Cómo va a ser el espectáculo? ¿Cómo va a ser el espectáculo? Bueno, lo llamamos Gran Gala de Tango, porque es una propuesta un poco más ambiciosa que los programas tangueros de la Filarmónica en los últimos tiempos. Tenemos una fila de cuatro bandoneones, las cuerdas de la Filarmónica, fila de cuatro bandoneones, que es como una planadora liderada por Néstor Vaz, cuatro músicos excelentes, que cuando escuchás a los cuatro tocando, es una polenta que te tira para atrás. Néstor Vaz, Martín Pujín, Leonel Gaso y Sergio Ostengo, los cuatro bandoneones. Está Álvaro Gopián en el piano, que es uno de los referentes del tango, que fue compañero mío en la clase de dirección de orquesta hace muchos años y es la primera vez que hacemos música juntos, le comentaba a Valeria. La verdad que es un lujo tenerlo participando en este programa. Va a estar Valeria, va a estar Ricardo Oliveira, tenemos dos parejas de bailarines y un repertorio que mezcla los clásicos que la gente pide y espera escuchar con una cantidad de tangos que hace años que no tocaba la orquesta, alguna cosa nueva. Creo que va a ser un programa variado, interesante, en el contexto de los 105 años de la comparsita que a pocas cuadras del Solís se estrenó un 19 de abril. Tremendo. Vos dijiste hoy como al pasar que es algo anecdótico después de tanto tiempo, dos años, que toda la filarmónica esté arriba del escenario. Esto quiere decir que capaz que la gente no... Por una cuestión de aforo ni siquiera los músicos podían estar arriba del escenario todos juntos. Porque viste que uno a veces piensa en el aforo siempre desde el público. Claro. Pero ellos no podían trabajar ni siquiera juntos que es como suenan, juntos. Exacto. Porque básicamente no podía estar toda la filarmónica arriba del escenario por una cuestión de aforo. Cosas que yo particularmente nunca comprendí mucho pero bueno, son cosas de salud que bueno, que cada uno sabrá pero así que después de mucho tiempo van a estar todos juntos. Una aplanadora. Una aplanadora. Es una aplanadora. Sí, y la razón de ser de estas orquestas sinfónicas es precisamente el sinfonismo, es el tener a todos los músicos. Y es algo que se pudo lograr recién fíjate, en abril del 2022 y yo creo que desde... Haría por lo menos dos años que no podían reunirse todos ellos arriba del escenario. Así que ya solo eso es una celebración. Absolutamente. Divino. Qué maravilla. Está feliz. Está feliz desde que llegaste. ¿Yo? Sí. Ah, pero metió unos pasos de salsa ahí. Pero es que esta mujer está con las ganas de bailar bachata que no podía más. Yo creo que tendríamos que cerrar como medio... No, no, no. Creo yo... Por favor, Germán. Creo yo... Director de la orquesta sinfónica. Porque si yo veo al director de la orquesta sinfónica a meter unos pasos de salsa... No, estamos tratando de vender entradas. Me voy. Pero así vendemos. Mirá, mirá que... Excelente, excelente. Y justamente, las entradas se encuentran en Ticantel. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo estamos con la venta? Y en boletería del... Viene bárbaro. Viene bárbaro. Ojalá que la gente encuentre al momento de llamar y de pedir porque venía vendiéndose muy rápido. Es mañana miércoles en el Solís a las 7 y media. 19.30. Y no sé si están a la venta por supuesto en boletería del teatro pero no se dejen estar. No. Porque siempre... Este es un espectáculo que siempre ha llenado el teatro y ahora hay un montón de motivos. Absolutamente. Y uno de los mayores motivos es este reencuentro que todos estamos viviendo, ¿no? Totalmente. ¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón ¿Qué tango hay que cantar? ¿No ves que estoy muriéndome de pena? Yo sé que en tus archivos se quedó Un tango que Gardel nunca cantó Perdí su bandoneón Tal vez, dice Polín Un verso te dejó para mi pena Yo sé que con tu aliento a soledad Mi angustia y mi dolor podés calmar Los temas completos van mañana ¡Qué maravilla, señores! ¡Qué voz arranca! Pero cantame en mi casa Te llevo para la mesa de luz Te puede cantar ballata, tango, rock and roll Lo que quieras Gracias, Valeria Gracias, Martín Un placer Muchas gracias Muchos éxitos Mañana 19.30 Entonces, el Tito de Solís Las entradas por Ticantel Ya se viene la receta Nosotros nos vamos a estar reencontrando mañana Pero hoy es un día pate